Al concretar la tercera victoria consecutiva y conservar su condición de invictos en la gran final de la 46 Serie Provincial de Béisbol, los azucareros de Campechuela están a un paso de retener el título de la pelota granmense. Desarrollamos dos juegos de pelota que tuviste que hemos tenido que dejar el corazón en el terreno, pero los muchachos verdaderamente que se han entregado, lo han dado todo y eso es el resultado. Por eso ese público hoy está así tan contento y tan agradecido del trabajo que han hecho estos muchachos. Yo creo que este es un momento importante para el equipo de Campechuela y para Granma. Estamos a un paso, te decía, y vamos a vayamos a darlo todo en ese último juego por lograr la victoria que nos falta ya para ganar el título de Granma Nueva Mundo. Cómodos en el primer lugar de la tabla, los de Campechuela deberán esperar por el encuentro entre Yara y Bayamo y en caso de ganar, estos últimos deberán enfrentarse a los azucareros el próximo miércoles 20 en el Estadio Mártires de Barbados, en un partido que podría ser definitorio. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Granma. Gracias. Gracias.